¡Suscríbete! Sí, gracias a ti pude escribir el guión. Tú me motivaste para seguir adelante. Y gracias a ti pude terminar un guión de una película. Y después de meses, por fin la terminé. Estoy orgulloso de ti, Roberto. Gracias. Y pues, ahorita, ¿está bien que ahorita tú me acompañes abajo en la cocina? Bueno, si quieres. Sí, si quieres. ¿Por qué? Es que ahorita me quiero servir un vaso de agua con tres hielos. ¿Un vaso de agua con tres hielos? ¿Qué? Es que es bien específico eso. ¿Por qué tres hielos? Ah, pues, es una larga historia. ¿Quieres que te lo explique? Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? No. 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 ¡Gracias! ¿Y eso qué? Eso son átomos. Sí sabes que todo en el mundo está compuesto de átomos, ¿verdad? ¿Y sabías lo que pasa cuando partes a la mitad de un átomo? Se crea una explosión, una explosión atómica, o nuclear, la verdad no sé qué es. Y todo está compuesto de los átomos, incluyendo el agua. Así es que, hace muchos años cuando yo era niño, me serví un vaso de agua con tres hielos, y se me cayó el vaso. El impacto causó que los hielos se quebraron, y cuando se cayó, yo me fui corriendo hasta mi cuarto. Porque yo pensé que la explosión iba a ocurrir porque los hielos se quebraron, y yo pensé que los átomos se partieron a la mitad, igual como el hielo. Y ahorita, obviamente, eso es físicamente imposible, para nosotros humanos al menos. Pero siempre cuando termino algo que me tardó muchísimo tiempo que hacer, y que por casi un segundo se puede ir todo al carajo, me gusta servirme un vaso de agua con tres hielos. Porque cuando era niño, con esa situación del vaso de agua con tres hielos, yo pensé que me iba a morir. Así es que, un gran alivio me dio cuando descubrí que el día que moriré no era ese día. Y me motivó mucho para seguir adelante con la vida, debido a que el riesgo de que yo muriera, o al riesgo de que todo se fuera al carajo, no fue ese momento. Y por eso me gusta tomar un vaso de agua con tres hielos, porque me recuerda que, igual como hice el guión, por poquita probabilidad de que todo se vaya al carajo, aún lo pude lograr. Aún terminé el guión, y por eso, quiero tomar un vaso de agua con tres hielos. Wow. Pues, si quieres, baja a la cocina, si quieres. Si quieres, ya prepárate el agua. Aquí yo te espero. Ahí está. ¡Pst! ¡Gay! ¡Oh, yeah! ¡Hey! Ya, ya, no te voy a escuchar esta vez ¿Pero por qué? ¡Pues porque no! ¡Ya déjame en paz! Y después que te di tu cuchillo, ¿verdad? ¿Y qué si me dices el cuchillo? Además no voy a hacer nada con ello Vamos, vamos, tú bien sabes que lo quieres hacer Solo agarra el cuchillo y hazlo, él está afuera en el pasillo No, 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 yo no soy así Si es que deja de decirme que lo haga Y después que te destrozó tus sueños, ¿verdad? ¿Y qué? Ya, ¿quién quite que tuvo razón? No, 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 él no tuvo razón De lo contrario estaba tan equivocado No te hagas menso, tú bien sabes que lo quieres hacer Solo agarra el cuchillo Ten De nada Solo agárralo Te prometo Que no va a haber nada en este mundo más satisfaciente Que tener su sangre en tus manos ¿Qué dices? 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 NIragen El cigarrillo 9 9 10 10 10 10 13 ¡Gracias! 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 Oh, mira, la animación de Giovanni, borrado. Oh, mira, la animación de Giovanni, borrado. Oh, duele mucho, ¿verdad? Aquí, duele mucho. Eso es lo que tu amiguito me hizo sentir, y por eso le corté el cuello. ¿La mariquita quiere llorar? ¿Quieres llorar? ¿Bueno? Uno, tres, dos, uno, acción. Listo, ¿qué te costaba? Ya estoy publicando el video, y hasta pudimos sacar una miniatura muy padre. ¿Qué te pareció? Me tardé algo en editar la foto, pero creo que no quedó tan mal. Así es que, solo falta publicar ya el video, y pues te quiero decir que gracias por no estar así como quejándote tanto cuando ahí te estaba torturando. No, 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 no. Vieras, antier en la noche yo tuve un sueño. En el sueño yo era una abeja, y pues yo hacía mi trabajo como abeja, hacer miel. Igual como las otras abejas, todos llevábamos la miel a la reina abeja, en la colmena. Llegamos a la colmena, yo llevaba mi miel, mis amigos llevaban su miel, los amigos de mis amigos llevaban su miel, el amigo del amigo del amigo llevaba su miel, todo el mundo llevaba miel. Y pues, llegó un punto para mí donde yo ya me cansé de ver tanta miel. Me pregunté a mí mismo, a la reina no nada más le debe degustar miel, puede ser que le gusten muchas más cosas, porque siempre le estamos llevando la misma cosa. Y pues, hice lo siguiente. La reina siempre nos dice, nunca se salgan de la colmena en la noche, debido a que un pájaro puede volar y comernos, la lluvia nos puede dañar las alitas, muchas cosas. Esa noche yo tomé el riesgo, me salí de la colmena en la noche. Y estaba ahí volando y volando por el bosque, buscando algo que ninguno en la colmena se esperaría ver. Me cansé de tanta miel, me pregunté a mí mismo, ¿qué tal si le doy algo a la reina que nunca en su vida ha visto? Y eso es lo que hice. Estaba buscando y buscando por el bosque, cuando encontré una ardilla atropellada en la carretera. Y por tan desagradable que se veía, era exactamente lo que yo buscaba, algo que ninguno en la colmena se esperaría recibir. Así es que, bajé con la ardilla, entré dentro de su cadáver aplastado y arranqué su corazón. Estaba volando de vuelta a la colmena, con su corazón entre mis brazos. Bien emocionado, esperando la respuesta y la reacción de todos mis amigos en la colmena. Estaba tan orgulloso de mí mismo. Cuando llegué a la colmena, no se escuchaba nada excepto el grito de la reina en desagrado. Todo el mundo me odiaron. Me llamaron. ¡Monstruo! ¿Por qué traes esa basura aquí en la colmena? ¡La reina se molestó mucho! Yo me sentí decepcionado con mí mismo. Una de las abejas agarró mi corazón y lo tiró fuera de la colmena, donde un pájaro se lo comió. El odio y rencor y enojo que sentí en ese momento es indescriptible. Tanto que me esforcé para eso, para solo estar desperdiciado en un segundo. Así es que esa abeja que tiró mi corazón fuera de la colmena, lo agarré y lo arrojé a él fuera de la colmena. Donde ni siquiera duró cinco segundos porque un pájaro llegó y se lo comió. La satisfacción que sentí en ese momento es indescriptible. Se sentía tan bien. Pero no tenía nada. Todos en la colmena me odiaron. La reina ya no quiso nada conmigo. La cosa en que más me esforcé a obtener ya no existe. ¿Para qué estaba viviendo entonces? Así es que me pregunté. ¿Y si me arrojo a mí mismo fuera de la colmena donde el pájaro me podría comer? Pensé en eso un buen de rato. Y tomé la decisión. Empecé a frotar las alitas. Me puse en mis marcas. Tomé mi último respiro. Y luego desperté. Te Guide a frotar las alitas. Sabis con formatted en elante de. ¡Gracias! ¡Gracias!